En el país entero hay gran expectativa por el suministro, por la administración de la vacuna, por la distribución y por la inmunización en los pacientes. Pero claro, queremos hablar de este tema con el doctor Gersin Mamani, el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, que está en contacto con nosotros via Zoom, porque resulta que en Cochabamba se han registrado casos de cuatro personas que se inyectaron, que ya fueron inmunizadas, que recibieron la vacuna contra la COVID-19, pero que se volvieron a enfermar, que se volvieron a, en este caso, contagiar con el virus. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acceder a este tiempo. Cuéntenos de esto, ¿cómo debemos entender esta situación? Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, como siempre agradecido por la cobertura que nos dan, y como usted ya lo mencionaba, tenemos cuatro personas, dos leyes que ya han sido confirmadas y dos en investigación, personas que han sido vacunadas y que posteriormente han ido también siendo contagiados con lo que es el COVID-19, en el caso de las primeras dos personas, ya recibieron las dos dosis, ya pasaron los 14 días después de lo que es la segunda dosis, igualmente fueron contagiados. Ambos con sintomatología leve, prontos a ser dados de alta. Los otros dos casos son casos separados, donde han recibido solamente una dosis, ya había pasado 14 días de lo que es la primera dosis, y lamentablemente han descuidado lo que son las medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo, y han vuelto a contagiarse. Entonces, algo que hay que resaltar siempre a la población, que ninguna de las vacunas que se está utilizando a nivel mundial en este momento, tiene un 100% de efectividad. Es decir, que puede haber casos donde las personas pueden adquirir lo que es el coronavirus, por eso todas las personas vacunadas debemos seguir utilizando lo que son las medidas de bioseguridad, especialmente lo que es el barbijo. Me parece que es muy importante hacer hincapié en lo que nos acaba de decir, doctor, porque claro, hay una suerte de sensación de seguridad entre la gente que piensa que se inyecta o que se pone la vacuna y que puede quitarse el barbijo. Esa es una muy mala idea. La vacuna no es garantía de absolutamente nada, considerando estos cuatro casos definitivamente. Por un lado, ¿en qué situación se encuentran estas cuatro personas que se contagiaron nuevamente, doctor? ¿Cuál es su cuadro clínico? Bueno, a eso iba al segundo punto. Lo que va a hacer la vacuna es evitar que estas personas fallezcan o necesiten terapia intensiva. La vacuna reduce la severidad de lo que es el cuadro y de estos cuatro pacientes, los primeros dos están prontos a ser dados de alta con una sintomatología leve y los últimos dos casos que han sido con otro tipo de vacuna también han estado con lo que es sintomatología leve, es decir, viendo tratamiento de fase uno y lamentablemente la segunda dosis va a tener que ser postergada hasta después de tres meses de que hayan sido dados de alta. Vale decir que a estas personas se les va a administrar la segunda dosis. La segunda dosis se recomienda dentro de lo que es el protocolo administrarlo tres meses después del alta solamente como una dosis de esfuerzo en el caso de que esas personas no generen suficiente cantidad de anticuerpos producto también de que la sintomatología es leve por lo tanto la generación de anticuerpos es leve pero esto es simplemente una recomendación dependiendo de los títulos se tomará la decisión pertinente después de los tres meses de haber sido dados de alta. Claro, y es importante que la gente entienda muy bien la gente que nos está viendo en casa ponerse la vacuna no es sinónimo de ok, puedo quitarme el barbijo y ahí es donde hay que ser incisivos, doctor porque hay mucha gente que lamentablemente ha bajado la guardia y hay mucha gente que lamentablemente incluso actúa con negligencia en el caso de cumplir las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Nuevamente hemos entrado en una escalada similar que la que hemos tenido en el mes de octubre y noviembre donde las personas han comenzado a dejar de utilizar el barbijo no están manteniendo el distanciamiento físico las actividades cada vez tienen mayor aglomeración de personas incumpliendo lo que son las medidas de bioseguridad incumpliendo el marco normativo legal vigente y eso ha hecho que la semana pasada incrementemos el número de casos en vez de ir reduciendo como ya se estaba viviendo desde el mes de febrero y marzo por ello pedimos a la población no bajar la guardia seguir utilizando estas medidas de bioseguridad pero también a las autoridades llamadas por ley los gobiernos municipales a través de su intendencia, gendarmería municipal y también la propia policía hacer los controles correspondientes para hacer cumplir este marco normativo tanto a nivel municipal, departamental como nacional que continúan vigentes Es importante lo que nos acaba de decir, doctor Hablando de las vacunas ¿Se tiene la información en el CEDES de cuándo llegan las vacunas de este nuevo lote que llegaron al país recién? Aún no tenemos porque la información es que se han arribado a lo que es la ciudad de La Paz ahí se va a hacer el conteo despectivo y en base a lo que es la distribución programada que se tiene a cada uno de los departamentos va a ser remitido en el transcurso de la semana no tenemos aún la información de cuántas ni a qué hora va a llegar también producto de lo que es el tema de la seguridad en el transporte de las vacunas eso se maneja con bastante recelo y por ello estamos aguardando que las mismas puedan llegar hasta este día viernes Claro, porque hay una gran demanda, ¿verdad? La gente reclama y dice es importante que podamos recibir la vacuna hacen sus trámites hemos visto largas filas de adultos mayores fundamentalmente que madrugan muchos de ellos que pasan la noche en los centros de salud en la caja a donde les corresponde recibir esta dosis de vacuna Importantísimas recomendaciones para las personas que nos están viendo ¿Hay un protocolo antes de recibir la vacuna, doctor? ¿Cómo debe el ciudadano o el paciente en este caso prepararse para recibir estas vacunas? Bueno, en primer lugar están las medidas generales en relación a que la persona no debe tener sintomatología asociada al COVID en el caso de que tuviera alguna sintomatología en el establecimiento de salud se le hace una prueba disopada en azofaringio como se ve también en la imagen una prueba rápida donde se descarta si tiene la enfermedad y posteriormente es evaluado por un personal médico para ver si tiene alguna contraindicación relacionada a lo que es la vacuna generalmente asociada a lo que son inmunodepresiones el tema de la desnutrición tratamiento en primera fase de cáncer y otras, ¿no? Posteriormente a ello se procede a lo que es la vacunación se hace una valoración de por lo menos unos 15 minutos para ver si no existen efectos colaterales y cada persona es instruida para ir reportando si tiene algún efecto en los próximos tres días que generalmente es donde ocurren los efectos colaterales un poco más tardíos pero se sigue haciendo el seguimiento hasta que se siga la segunda dosis y 14 días después de esta donde finaliza de 100 todo el proceso de lo que es la vacunación Doctor, ¿se ha registrado alguna reacción reacción a las vacunas en Cochabamba? Sí, hemos tenido en una proporción aproximadamente del 3% la mayoría han sido sintomatología leve estamos hablando de lo que es dolor en el sitio local también el tema de contractura muscular mareos en algunos casos generalmente por la descarga de enérgica y que también algunos lamentablemente como han estado madrugando han estado sin desayunar pedimos a la población que siempre acuda desayunando porque la descarga de enérgica hace que disminuya lo que son los niveles de glicemia a nivel central adicionalmente a ello también hemos tenido en algunos pacientes la pérdida del olfato que han ido recuperando al siguiente día al tercer día se presentó la pérdida al cuarto día lo han ido recuperando en un caso específicamente y se sigue investigando otros reportes que pueda haber se está reuniendo el comité de evaluación de eventos asociados a lo que es la vacunación de manera quinquenal cada 15 días y con ello ir viendo las medidas pertinentes en el caso de que tengamos alguna patología un poquito más grave doctor recomendación importante también para quienes reciban las dosis que pasa si un paciente que recibe la vacuna decide ingerir bebidas alcohólicas por ejemplo sin cumplir los procedimientos es decir esperando el tiempo que debería para la segunda dosis bueno en todas las vacunas está prohibido lo que es el consumo de alcohol por diferentes lapsos de tiempo en el caso de lo que es la Spuny 5 por ejemplo son los 21 días completos hasta recibir la segunda dosis y 14 días después de esta en lo que es la vacuna Sinopharm y la AstraZeneca igualmente la recomendación es hasta recibir la segunda dosis recordemos que en AstraZeneca la segunda dosis se administra al tercer mes pero esa recomendación ya no es como se diría tan rígida como lo que es la Spuny 5 y en ambos casos lo que se estipula es que mínimamente 14 días después de haber sido inoculado con lo que es la vacuna no debería consumir ninguna bebida alcohólica y mucho menos todavía llegar hasta lo que es la ampliaguez recordemos el caso que hemos tenido en Potosí de una persona que al día siguiente de haber sido vacunado ha consumido bebidas alcohólicas hasta la ampliaguez y lamentablemente ha tenido efectos colaterales muy graves ha tenido que ser interna del paciente en el caso de Cochabamba no hemos tenido ninguna de esas de ese tipo de situaciones sin embargo pedimos a la población siempre que mantenga el cuidado respectivo una vez que haya sido vacunado claro porque es importante reiterar las recomendaciones resulta que hay algunas personas que a pesar de saber lo que tiene que hacer es lo que menos hace y este último tema que me parece importante reflexionar ya para ir cerrando la entrevista doctor la vacuna no es sinónimo de liberarse de esta situación estamos viviendo una pandemia por el COVID-19 y tenemos que ser responsables tenemos que cuidarnos cuidar a nuestros seres queridos cuidar a nuestros niños porque la incidencia en niños se ha se ha incrementado solo en el hospital Manuel Asencio Villarruel las autoridades de este nosocomio los responsables de este nosocomio reportaron que atendieron 200 casos desde que empezó la pandemia hasta ahora y 3 niños perdieron la vida porque lamentablemente esta es la realidad y esta es la realidad con la que se enfrentan los médicos en este afán de hacer entender a las personas que hay que cuidarse que no hay que bajar la guardia doctor le quiero agradecer por estos minutos por este tiempo y sobre todo por estas recomendaciones que son realmente importantes gracias ayer como usted ya lo mencionaba no podemos caer en los mismos errores que nos han llevado a lo que es esta segunda ola los cuales han sido el excluido de las medidas de bioseguridad continúan vigentes todas las leyes que obligan el uso del barbijo la mantención del distanciamiento físico y el uso del alcohol como desinfectante pedimos a la población cumplir esta normativa y a las autoridades llamadas por ley los gobiernos municipales y la policía boliviana también a apoyar en este cumplimiento gracias muchas gracias el doctor Gersin Mamani jefe de epidemiología del servicio departamental de salud de Cochabamba